Una guerra vista ante las estrellas, aún antes de la creación, el mundo estaba en peligro, pero en la cruz Jesús nos salvó. Me colocaré el casco de salvación, su corazón de justicia yo usaré, y con el escudo de la fe, me protegeré del mar. Una guerra vista ante las estrellas, aún antes de la creación, el mundo estaba en peligro, pero en la cruz Jesús nos salvó. El cinto de la verdad la juzgaré, y con mi calzado pronto iré a predicar, con la espada la palabra de Dios, siempre venceré. Una guerra vista ante las estrellas, aún antes de la creación, el mundo estaba en peligro, pero en la cruz Jesús nos salvó. Pero en la cruz Jesús nos salvó. La guerra vista ante las estrellas, aún antes de la creación, el mundo estaba en peligro, pero en la cruz Jesús nos salvó.